Él es Ángel Ramos, un niño de 6 años de edad. Va al kinder, le gusta jugar al fútbol y los carritos de carreras. Su familia necesita ayuda económica pues nació con una discapacidad en sus piernas. En su pie izquierdo padece de pie equinovaro, una malformación de los músculos que hace que el pie no pueda moverse normalmente. Y en su pie derecho tiene sindactilia, es decir, sus dedos inferiores están pegados. Pues ahorita con Ángel, verdad, hemos iniciado un proceso en Junte, que estamos viajando cada martes y pues el tratamiento que le están dando ahorita, verdad, son terapias a láser y está usando un zapatito que se llama AFO y pues el zapato cuesta 80 dólares y ese zapato pues se cambia nomás a él ya no le queda o cuando ya el zapato ya se ha desperfeccionado, verdad, que estarlo cambiando aproximadamente de 6 a 8 meses se requiere el cambio del zapatito. El único soporte económico en el hogar es el del padre, quien gana 10 dólares diarios como ayudante de albañil. El dinero no es suficiente. Cada cierto tiempo la condición de Ángel requiere de gastos mayores, como sus zapatos ortopédicos, que cuestan alrededor de 80 dólares. Y pues se siente cansado, triste uno, verdad, porque al verlo a él, verdad, que él no se pueda desarrollar bien, pero a la vez, verdad, también sentimos esperanza de que él pueda volver a caminar, verdad, a caminar bien porque gracias a Dios él camina, verdad, pero siempre si usted desea ayudar a Ángel, cualquier ayuda puede ser coordinada con Nuria Ramos al número de teléfono 7283-6847.